Y imagínate que hubiera un SCP imposible de vencer. Los científicos lo han intentado todo, pero no hay manera de que este reptil muera. Por suerte el tío como vencer y sus increíbles suscriptores han llegado para ponerle fin. ¿Tú crees que lo lograrías? En este vídeo te voy a mostrar qué no deberías hacer, qué deberías hacer y cómo vencer a SCP-682 en la fundación SCP. Esta es la historia de SCP-682, monstruo reptil que la fundación lleva mucho tiempo intentando matar. Lo han sometido a armas letales y ataques de otros SCP, pero nunca muere. Es un reptil que odia a cualquier ser vivo, posee astucia, razonamiento avanzado e inteligencia lógica. Puede hablar con los humanos. Para que no les ataque, lo mantienen en un tanque enorme lleno de ácido clorhídrico, que derrite sus tejidos. Para evitar que alcance el máximo potencial, ya rase con todo a su paso, ya que esa es su mejor habilidad. La increíble adaptabilidad a cualquier estímulo externo. Puede regenerarse y es capaz de replicar los ataques de sus enemigos. Por eso la fundación quiere eliminarlo cuanto antes. Vale, el SCP-682 posiblemente sea el SCP más difícil de destruir. Por lo tanto, para asegurar su muerte, la fundación podría hacer uso de las armas más poderosas creadas por el ser humano. Armas nucleares. Pero claro, tenéis que pensar que si esto no funciona, si la criatura evoluciona, si resiste al ataque, la humanidad estaría condenada. No habría forma de matarlo jamás porque no hay armas más mortíferas. Por eso hay que barajar otras opciones. Primero, dejar caer a la criatura desde una altura considerable. Quizás así muera a causa del impacto. Segundo, desmembrándole el cuerpo mediante un potente láser. Existen algunos que llegan al billón de vatios. Una locura. Tercero, succionando el aire de su cámara de contención y creando un vacío. Como es un ser animal, necesita respirar. Cuarto, cortando el reptil en mil pedazos y separándolos a lo largo de la tierra para que no se regenere. Y quinto, sometiéndolo a calor o frío extremo. Su piel debe soportar un límite. Pero bueno, sigo. Como he dicho antes, la fundación ha enfrentado al SCP-682 contra otros SCP para comprobar si alguno puede vencerle. Primero fue el turno del SCP-17. Una entidad capaz de consumir materia con sus sombras y no dejar rastro. Intentó consumir los tejidos del reptil. Pero no funcionó. Segundo, lo llevaron ante el SCP-173, la escultura asesina. El reptil se quedó mirándole y, por eso, los agentes le dispararon en los ojos para que pestañee, para que la escultura le atacase. No obstante, no murió. Regeneró sus ojos y los hizo resistentes ante balas. Quizás si el SCP-173 se hubiera multiplicado, entre varios podrían haber matado al reptil. Tercero, la fundación recurrió al SCP-96 o chico tímido. Consiguió destruir el 85% de la masa corporal del reptil. Pelearon durante 27 horas, pero no logró acabar con él, lo que dejó a este SCP traumado para siempre. Cuarto, lo enfrentaron ante el SCP-106 y ante el SCP-953. El primero los llevó a la dimensión de bolsillo, lugar donde acaba con sus víctimas. Allí el reptil perdió el 67% de su masa corporal, pero igual que antes, no murió. Y, quinto, lo enfrentaron ante el SCP-76, bárbaro que mata a quien se interponga en su camino. No fue el caso del reptil. La pelea quedó en empate. Vale, estos son algunos de los SCP más poderosos, pero hay miles y miles. Hoy en día, unos 7.000. Por lo tanto, la idea sería ponerlos a la mayoría ante el reptil. Probablemente alguno logre matarlo. Yo propondría los siguientes. Primero enfrentarlo ante el SCP-162. Bola hipnótica llena de objetos afilados. Objetos que se encantarían a la criatura y lo más probable es que le arrancarían gran parte de su cuerpo. Como ocurriría con el cañón de motosierra del Dr. Bright, uno de los investigadores más importantes. O también, igual que ocurriría con el SCP-18. Bola que aumenta la eficiencia en un 200% cada vez que rebota en alguna superficie y que en un pie del traje SCP-A5 lo convierte en una armadura muy veloz e implacable. Cada patada dada al reptil aumentaría el 200% de su fuerza respecto al anterior. Podría arrancarle las extremidades y partir a la criatura en dos. Segundo, llevando al reptil ante el guardián de la puerta. Una de las propuestas del SCP-1. Guardián que tiene una espada tan ardiente como el sol. Capaz de destruir objetivos a nivel atómico. Capaz de destruir al SCP-682. Si no, lo podrían encerrar en una nave espacial y obligarle que vaya directo al propio sol. Tercero, transportándolo a Rusia, donde está el SCP-3930. Gran pila de nada que hacen que las cosas que hay en su interior dejen de existir. Cuarto, colocando a la criatura dentro de SCP-536. Cámara, donde se usan diales para controlar las constantes físicas de lo que hay dentro. Se puede aumentar la velocidad de la luz y la fuerza nuclear de su interior. Quinto, pidiéndole a la máquina SCP-294 que fabrique una sustancia que mate al reptil. Sería llenar su cámara con ese químico. Sexto, lanzándolo por SCP-87. Pozo de escaleras infinito. Puede que allí quede atrapado para siempre. De igual forma que enviándolo al SCP-38. El Ikea infinito. No podría escapar y estaría contenido. Séptimo, enviar el reptil ante el SCP-31. La realidad roja. Dimensión paralela a la nuestra. Parecida a la dimensión bolsillo del SCP-106 que he comentado antes. Octavo, colocando el SCP-689 dentro de su cámara. Estatua de un esqueleto que puede matarte si lo ves y dejas de prestarle atención. Similar al SCP-173. Noveno, engañarle con el SCP-807. Plato donde la comida que pongas es irresistible, pero si te la comes te provoca un paro cardíaco. Podrían obligar al reptil a comer ciertos químicos. Parecido al SCP-1933. Papá Noel, cuyos fluidos corporales son crema irlandesa. Si el monstruo la bebe en exceso, podría morir intoxicado. Parecido también al 743. Fuente de chocolate vigilada por hormigas carnívoras. Si te la comes, te comen. Décimo, liberando al SCP-524 en su cámara. Conejo que puede comer lo que sea. Podría comerse al reptil. Como el animal SCP-2337. Pájaro que habla a las víctimas hasta matarlas debido a su grave voz. Décimo primero, invocando a SCP-2527. Monstruo que se lleva a quien registre información sobre él. Décimo segundo, liberando especies de SCP-939 en su cámara. Criaturas que inducen a la amnesia. Para que así el reptil pierda la memoria y olvide todos sus poderes. Que quede expuesto ante cualquier ataque. Como el ataque que le podría propiciar el SCP-49. Médico de la peste que es capaz de matar a quien sea con un solo toque. Décimo tercero, encerrándolo dentro del SCP-61. Programa de música que controla las funciones cerebrales de quien la escuche. Provocándoles así un estado de sueño y obedeciendo toda orden. Por ejemplo, que el reptil realice la automolición. Décimo cuarto, el SCP-734. Bebé que causa una enfermedad degenerativa a quien entra en contacto con él. Les desintegra el cuerpo. Como el SCP-409. Cristal que es muy contagioso. Décimo quinto, llevándolo con el SCP-2317. El devorador de mundos. Criatura capaz de destruir el universo. Capaz de destruir al reptil. De igual forma, le podrían enviar al área 37 junto al SCP-1765. Gemelas deformadoras de la realidad. Décimo sexto, liberando al reptil en un recinto donde esté el SCP-272. Clavo que atrapa a cualquier ser vivo en su lugar cuando se deja caer sobre la sombra. Décimo séptimo, disparándole con el SCP-31-8. Pistola que convierte todo lo que toca en una versión pequeña de sí misma. Un SCP-682 diminuto sería inofensivo. Similar a lo que le ocurriría dentro de una cámara controlada por el SCP-1056. Dial que cambia el tamaño de seres vivos. Incluso podría hacer que desaparezca. Décimo octavo, enfrentándolo ante SCP-166. Espíritu de la naturaleza que puede causar que la materia orgánica de su alrededor se descomponga. Podría desvanecer el cuerpo del reptil. Décimo noveno, obligarle a tocar el SCP-963. Medallón que lleva puesto el Dr. Breitsch y que quien lo toca muere cerebralmente. Y, por último, puede que el reptil solo quiera amor. En su cámara se le podría encerrar con el SCP-999. Masa gelatinosa amigable que se gana la confianza de cualquiera. O se le podría encerrar con el SCP-53. Niña que provoca tendencias homicidas con aquellos que entran en contacto con ella. Pero que, ante la criatura, se volverían amigos. Quizás, matando a la niña, la criatura no tenga razones para vivir y acabaría consigo mismo. Con el reptil. Y, reptilmente, esta criatura ha sido la fundación SCP. Seguro que ya sabes cómo vencer a SCP-682. Si has llegado hasta aquí, dale like, suscríbete y ponme recomendaciones en los comentarios. En el próximo vídeo más, pero no mejor, porque es imposible. ¡Venga!